Hola amigos, soy Jorge de Ferrobar y este vídeo es una vídeo respuesta, ya que recibo bastantes preguntas con respecto a cuántos grados añade, digamos, la funda sábana o el revestimiento técnico, estamos hablando del reactor termolite, al saco de dormir. Una pregunta bastante directa, pero la respuesta puede ser compleja. Si tu examen ofrece cuatro, a partir de ahora lo voy a llamar revestimiento térmico, uno sería el reactor termolite que añade más 8 grados, el termolite reactor compact plus que añade más 11 grados, el termolite reactor strain que añade más 15 grados y el termolite free liner. Todos ellos están hechos con material termolite. Pero antes, ¿qué es el termolite y qué beneficios tiene? Es una fibra de núcleo hueco, esto más la estructura del punto tridimensional ayuda a atrapar el aire que te aísla. El reactor termolite está hecho de tela de unos 80 gramos metro cuadrado, el reactor strain de 110 gramos metro cuadrado y el reactor comfort plus de paneles de ambos tejidos. El termolite free liner es un tejido, digamos, polar cepillado hecho de fibra de núcleo hueco. Además, es un tejido transpirable que deja pasar los aceites corporales, por ejemplo, el sudor. ¿Qué es un saco sábana? Es una opción cuando queremos viajar ligeros o dormir en el interior de refugios, albergue, hostal, etcétera, que dispongan solo de manta. En verano, un saco sábana puede incluso utilizarse como un saco de dormir independientemente o mantener la higiene del interior de nuestro saco de dormir. Es una barrera muy necesaria que puede elevar significativamente, digamos, los estandartes de higiene durante el camino. El uso de un saco sábana aumenta la vida útil de tu saco de dormir. La acumulación de ese sudor, grasa, aceite, digamos, puede migrar hacia el relleno, tanto el material del saco de dormir sintético o de plumas, impidiendo que este se expanda y te mantenga caliente. Si te parece interesante este vídeo, dale a like y suscríbete a él. La funda momida, termolite, reactor más 8 grados, añade 8 grados, por ejemplo, a tu saco de dormir. Esto depende de una serie de factores, incluyendo tu propio metabolismo y condición. Puedes estar bien alimentado, descansado en una ocasión o en otra ocasión cansado y más hambriento. También depende del diseño de tu saco de dormir y la clasificación de temperatura. La pregunta que recibimos acerca de si añade calidez con un revestimiento térmico, el saco sábana de Situsame, comienza con frecuencia, por ejemplo, tengo un saco de dormir de X grados. A pesar de que el sistema de clasificación de la Unión Europea EN13537 se ha convertido en el estándar de facto para la gran mayoría de fabricantes de sacos en muchos países. Una mejora con respecto a los números aleatorios que las marcas suelen, digamos, afirmar. Es importante entender algunas limitaciones de esta prueba. El protocolo de prueba EN13537 utiliza maniquí calentados, vestidos con una capa base estándar, en un saco de dormir, probados en una cámara climática en el interior de una tienda de campaña. Esta prueba proporciona una clasificación baja, esencialmente un valor de referencia para una persona masculina, y una clasificación de confort, la misma, pero para las mujeres. Sin embargo, los maniquíes no se mueven dentro de los sacos de dormir y, por lo tanto, las debilidades del diseño de algunos sacos de dormir no se hacen evidentes. Volviendo a la pregunta que se realiza, ¿tengo un saco de dormir de X grados? ¿Es posible que tu saco de dormir no haya sido probado en absoluto para determinar esa clasificación estándar de la Unión Europea? ¿O puede haber sido probado por el mismo fabricante? Por lo tanto, hay que tener cuidado de depender demasiado, digamos, de esas clasificaciones como línea de base para usar un revestimiento térmico para mejorar. ¿Los puntos de diseño de los sacos de dormir afectan al rendimiento? Indudablemente, sí. Por ejemplo, tenemos la banda térmica de la cremallera para aislarla, si es de buena anchura. ¿Con qué eficacia sella, digamos, nuestro alrededor de la cabeza, la cambucha? O sea, si tiene o no tiene ese collarín térmico, si la forma general del saco de dormir y la zona de los pies permiten una posición natural para dormir, sin que, digamos, el aislamiento térmico, la funda, se comprima en la zona de los hombros, rodillas, caderas y los pies. Si impide o no que el aislamiento se desplace, digamos que hagan en alguna zona grumos, bolas, etc. Todo esto hace que ese calor corporal nuestro que tiene que retener el saco de dormir se escape. Otro factor importante es la pérdida de calor a través del suelo. En condiciones frías se pierde más calor por el suelo. En situaciones, inclusive por debajo de 0 grados, el suelo puede ser más frío que la temperatura del aire y puede, inclusive, congelarse. Por eso es importante un buen aislamiento. En climas fríos, el aislante es un componente extremadamente importante a la hora de elegir ese sistema de sueño. Combinación de saco de dormir y funda sábana. En este caso nos tenemos que guiar en las aislantes en el valor VALUE R. Por ejemplo, un valor R en verano de 1 a 2 es suficiente. Para el otoño, por ejemplo, un valor entre 1,5 y 3. Y ya invierno, 4 o 5. Todo depende de cada fabricante. No hay un estándar, un protocolo que sea igualitario en todos los fabricantes. También es vital saber que si tu saco de dormir ha sido clasificado dentro de la ONU EUROPEA, con la norma EN 13.537. Para así, junto a tu funda sábana de si tu saco de dormir y ese aislante con un valor R, vamos a conseguir, y vas a conseguir un buen sistema de sueño para que te proporcione bastante calidez a la hora de dormir. Esto es lo importante. Nosotros decimos, no importa lo bueno que sea un revestimiento térmico. Compres la funda sábana la más cara, creyendo que es la mejor. No va a compensar si tenemos una deficiencia tanto en el saco de dormir como en el aislante. Sí que es cierto que vamos a ganar algo mejor de no tener nada, pero es importante mirarlo todo en conjunto para ganar, digamos, un sistema de sueño más eficaz y eficiente. Por eso es importante pensar, como está explicando en el vídeo, cada uno de ellos independientemente, individualmente. El saco de dormir, la funda sábana y el aislante. Para elegir y tener tu componente de sistema de sueño ideal. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda, cualquier duda, a través de las redes sociales o por mail. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, os agradecemos ese like. Y si no estáis suscritos, os recomendamos que os suscribáis.